Hola amigos de Giro Chiapas, pues estamos muy contentos ya que el día de hoy vamos a aprender a hacer una manualidad que pueden hacer en casa. Sabemos que debemos de seguir manteniéndonos en el hogar, que si solo tenemos cosas importantes que hacer, debemos salir. Y bueno, por eso es que vamos a traer algo que pueden hacer en casa con los pequeñitos, que se pueden divertir y por supuesto que está en tendencia en estas fechas. Así es, pongan mucha atención en casa porque si de pronto, bueno, pues tienen ropa que ya no usan, que ya está a punto de tirarse, no lo hagan. En esta ocasión vamos a reciclar unas playeras que bueno, ya tienen uso y ahora, bueno, pues las vamos a modernizar, ¿por qué no? Como decía Susy, de pronto en casa ya no hallamos ni en qué entretener a los más pequeños o nosotros ya no sabemos cómo darle una vuelta a nuestro guardarropa. En esta ocasión vamos a hacer estas playeras con materiales súper fáciles de conseguir. Ya tenemos nuestro cloro aquí, tenemos unos guantes de este lado, los guantes con los que ustedes hacen el aseo, así que no se preocupen. Y tenemos ligas que también nos van a servir. La verdad es que es súper fácil, súper sencillo, así que pongan atención porque vamos a iniciar a hacer nuestra manualidad. Bueno, y lo que nosotros vamos a hacer es tener nuestra playera en esta ocasión, es de color negro y yo la mojé previamente. Ustedes vayan a su lavabo o a su lavadero, mojen su prenda porque en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer las dos versiones. Susy en la suya no la va a mojar, pero nosotros vamos a iniciar y el chiste es que la extendemos en una superficie. Y entonces comenzamos como a juntarla, como a arrugarla, ¿vieron? Así, así, así y de ahí la vamos a juntar así. La verdad es que es súper sencillo y ahora sí con ayuda de nuestras ligas vamos a ponerle como para que se detenga, ¿sale? Para que se detenga de tal forma que quede como nosotros la arrugamos. Así hay una liguita, ahí está, ustedes la van acomodando. La verdad es que esta manualidad ustedes la pueden realizar ya sea en prendas de color oscuro como en este caso y hacer el diseño con cloro o bien también si tienen prendas blancas o de color claro la pueden realizar, bueno, pues con tintas, con tintas o colorantes para ropa para hacer los diseños de color. Ahí está. Y bueno, así es, ahora vamos a doblar esta como dijo Carla. Ella mojó su playera, yo la voy a dejar en seco y ustedes van a ver las diferencias que se pueden ver en el momento de decolorarla. Y bueno, ahora vamos a doblarla. En esta ocasión vamos a empezar del centro como a juntarla poco a poco para que toda quede igual doblada, pero hay muchas maneras, los pueden buscar en internet las maneras en las que se puede doblar y de la misma forma se va a juntar, si no tienen ligas pueden usar hilo, cualquier tipo de liga. En esta ocasión estamos usando estas grandes, pero también pueden usar algunas que son más chiquitas, también tenemos el hilo que también funciona de la misma manera y le pueden dar muchas vueltas. Y así va a quedar nuestra playera hecha bolita, nada más dándole muchísimas vueltas. Aquí se nos rompió el hilo, así. Y bueno, de esta manera va a quedar esta y bueno, van a ver las diferentes formas que se van a hacer al momento de descolorar. Y bueno, así es como nos van a quedar nuestras playeras, de esta manera. Carla le puso un poquito más de ligas, yo le amarré un poco de hilo. En casa pueden buscarse las formas y van a ver las diferentes maneras en las que se va a manchar la playera cuando la decoloremos. Mientras tanto, bueno, pues ahora nos vamos a poner unos guantes. Si tenemos guantes en casa, pueden ser también de los más delgaditos de plástico. Esto para proteger nuestras manos del cloro. Y ahora sí, vamos a ir poniendo el cloro en nuestra playera para ir blanqueando. La verdad es que no tiene que ser con una forma en específico, no se preocupen. Y esta es la magia. La magia la va a hacer el tiempo porque al reposar obviamente el blanqueador en nuestra prenda, pues entonces ya vamos a ir viendo cómo queda. Miren, ahí ya va decolorando un poco. Y listo, la vamos a dejar ahí por un ratito para que vaya haciendo efecto el cloro en la prenda. Y mientras tanto, pues Susy va a ponerle cloro a la suya. A ver. Recordemos que después de que esto le echemos a toda la playera, que quede muy húmeda por los dos lados, como dijo Carla, lo vamos a dejar alrededor de una, dos horas y podemos ir espiando acá ratito con los niños. Y así ver cómo se va decolorando cada vez más. Y bueno, aquí de los dos lados les vamos a echar bastante cloro. La verdad es que el chiste de hacer esta manualidad, señoras en casa, es que dejen volar la imaginación. En internet también hay muchísimas ideas, diseños, incluso pueden poner letras, pueden poner figuras, lo que a ustedes se les ocurra. El chiste es, bueno, pues sacar esas prendas viejas y darles un nuevo uso. Mientras nosotras esperamos algunas horas, las que ustedes consideren dos, tres horas, vamos a seguir con más y ya regresamos a ver cómo quedó nuestra prenda. ¡Gracias!